Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital Hoy con el resumen de la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos Hoy con presentación de la montaña, aparece la gran montaña, un final en Jebel Jafid Son casi 11 kilómetros con un porcentaje medio de inclinación del casi 8% Bien duro, bien difícil, donde se iba a presentar la gran batalla entre los favoritos La pelea entre los escaladores de esta importante carrera del World Presentación de los equipos, este es el Duque Ni de Kid Steed Y que hoy pues no tenía mucho chance con la llegada de la montaña Vemos a El Tigninios y a Chris Froome que empezaba a sufrir el ciclista keniano de nacionalidad británica En esta montaña, en los primeros kilómetros de esta final de etapa El ciclista británico que viene recuperándose de una caída en el Dauphiné-Liberé Pues comenzaba su suplicio Imágenes de la partida de la etapa de hoy Que iba a tener un victorioso claro, nítido y con amplia ventaja Adam James, mientras tanto observamos a Chris Froome Se quedaba en las primeras de cambio, en los primeros metros de Javel Jafid Aquí lo acompañaba un coequipero del equipo del Ineos Froome no tenía ritmo, no está en condiciones para afrontar esta competencia Y ahí vemos a Fernando Villa trabajando para el equipo del UAE Miréis que apostaba por Tadej Pogachar Pero el primero que saltaba del grupo, del pelotón en las primeras de cambio de la montaña Fue Víctor de la parte del CCC, también lo hizo el corredor etíope Mera y Kudus del equipo de la Tana, preparando el terreno para el Ezey Lusenko Que aquí le sigue la rueda A Adam James, el ciclista británico del Midgeton Scott También se llevan a otro corredor que viene pegado a la rueda Se trata del francés David Goudou, que se le pega la rueda a Lusenko Pero Adam James hoy no quería compañía Se sentía bien, estaba pletórico el ciclista compañero de Esteban Chávez Y soltó a Lusenko y soltó a David Goudou y se fue en solitario Atrás Tadej Pogachar, que se había quedado con el lote Saltó del pelotón principal donde estaban varios corredores Entre ellos el español Alejandro Valverde Y se unió a la cacería de Adam James Primero cazó a Lusenko y a Goudou Después fue con un fuerte ataque y Lusenko se le pegó a la rueda Atrás Alejandro Valverde empezaba a sufrir Y finalmente la victoria meta fue para el británico Adam James Hermano de Simon James Aquí levanta los brazos el ciclista de origen británico Compañero de Esteban Chávez en el milqueto Ganando esta tercera etapa con una amplia diferencia Hoy digamos que Adam James podría haber sentenciado La competencia al Tour de los Emiratos Gana la etapa con un minuto y tres segundos sobre Pogachar Minuto y medio sobre Lusenko y David Goudou Y además de Rafael Maca que después llegó a esos dos corredores Después casi a dos minutos Diego Ulisses, Corra, Gorka, Izaguirre, Jesús Cerrada Y Eduard Dunbar el mejor del equipo del Ineos La premiación de Adam James que fue contundente Hoy todo el mundo esperaba la actuación de Pogachar Pero el esloveno le faltó punch cuando James, Lusenko y Goudou saltaron Y después le fue imposible descontar la ventaja De el corredor de Midgerton que se viste de líder Y espera nuevamente la batalla de esta montaña Que se descorrerá nuevamente el día jueves Debido a que tuvo que ser suspendida una de las etapas En este Tour de los Emiratos Árabes Unidos Es decir, tendremos esta misma etapa Pero saliendo de otra ciudad el día jueves Así está la clasificación general Prácticamente las mismas diferencias Pogachar a 1.07 Lusenko a 1.35 Goudou a 1.40 Matka a 1.40 Wilco Kerteman a 2.06 Para reseñar aquí están los 10 primeros El mejor colombiano hoy en la etapa fue Hernando Borges metido en el top 40 De la jornada del equipo de las Panas Esta será la etapa número 4 Con llegada en terreno Ya nuevamente el festival de los 6 sprinters Con Fernando Gaviria Frente a Darlan Gronen, Wengen y Pascala Carman Frente a Darlan Gronen